¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en este día tan maravilloso, tan glorioso, fantástico, sensacional, estupendo, exquisito, único y sensacional en todo el mundo? Oh yeah, oh sí, oh my god. A mí se me hace que eres marica. Y pues bueno amigos, vamos a comenzar con este video. Tenemos cositas bastante importantes. Aparentemente siguen baneando a la gente, así que aquí les tengo toda la información. Tenemos también los futuros eventos de la temporada 2, las nuevas ruletillas, así que no se me despeguen. Y pues bueno mis compañeros, ya saben, inscríbanse en el canal, denle un fuerte like, también activen la hinche campanita de notificaciones. Si no, les jalo las patrullas en la noche. Y pues bueno mis compañeros, comencemos. Y bueno amigos, antes de comenzar el video, los quiero invitar a mi canal de Trovo. Aquí tenemos una tienda de Codepoints de forma gratuita. Solamente te vas aquí abajo a la pantalla, tenemos la casita, le clicas ahí y te aparece todo lo de la tienda. Tenemos 80 CPs, el pase, batalla, también tenemos dinero en efectivo. Más abajito tenemos un celular, tenemos 5000 CPs. Y bueno, los puntos se suman solamente viendo el stream. Así que bueno amigos, ahí está mi canal para que se vengan. Y pues bueno, continuamos con el videíto. ¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, vamos a comenzar con este video. Tenemos cositas bastante buenas en este día. Así que quédense, vamos a comenzar con toda la información, vamos a darle. Ahora sí viene lo chido. Y pues bueno mis compañeros, vamos a comenzar con esta información de las siguientes temporadas. Al parecer ya tenemos un poco de información, así que vamos a ver qué pedo. Vamos a empezar amigos con esta imagen. Esto que lo sacaron de la beta de China, según me han comentado. Y bueno aquí básicamente vemos que van a meter nuevos mapas del modo nocturno. También vemos esta armona magnum, aquí lo estamos checando. Vemos aquí cositas bastante chidas, bastante nuevas, bastante nuevas. Así que vamos a la siguiente imagen amigos. Aquí tenemos el mapa de satélite, también se ven en las futuras temporadas. Aquí lo estamos checando. Este mapa me parece que es de More Warfare, así que bueno ahí lo tenemos. Vamos a lo siguiente amigos, vamos a lo siguiente en este videazo. Que la neta pues está bastante sabroso, vamos a darle. Lo siguiente amigos, es que ya tenemos estas cajas en el juego. Estas cajas del personaje zombie. La neta este personaje está bastante chido. Vamos a lo siguiente amigos, aquí les tenemos más information. Vamos a ver qué pedo. Déjenme pongo aquí la información. Aquí tenemos de vuelta la imagen amigos, del mapa de satélite. Este mapa como que también tiene nieve. Ah caray, eso sí me interesa. De vuelta tenemos aquí los archivos del mapa de satélite. Ya las siguientes temporadillas. Así que anótenlo por ahí, anótenlo porque se viene con todo. Vamos a darle un poquito más para acá amigos. Para que vean más información acerca de las siguientes temporadas. O acerca de lo más nuevo de Cosmobile. Vamos a darle, vamos a darle mi chaquita. Y bueno, continuamos con la siguiente imagen. Aquí tenemos todos los sorteos numerados. Aquí vemos el sorteo que ya salió. De este personaje de la máscara. La neta pues está chido. Yo me calabacío, me salió la personaje. Tenemos en la segunda posición amigos. Este sorteazo de este compa, de este brother. Aquí lo vemos, tiene su máscara. Tiene el pelo pintado. Desconozco quién es este vato. Más abajito amigos, tenemos el tercero. El Capitán Prime Legend. Aquí lo estamos viendo. Se viene la tercera posición. Este va a estar bueno. Y vamos a dar giros de forma gratuita en este sorteo. Así que pongan mucha atención con ese dato. Bien pensado. Y bueno, después tenemos el sorteo de este compa. Este compa no sé de quién se trate. Se ve medio raro. Se ve medio extraño. Así que comenten de quién se trata. Aquí lo estamos checando. Y bueno, más abajito tenemos este de la personaje anime. En la quinta posición. También se viene este personaje ya casi a finales de la temporada. Aquí la estamos viendo. Y ya para finalizar amigos, tenemos este personaje de la máscara. Muy parecido al de Halloween. Al Jason. No sé qué les parezca. La neta, pues está chido el personaje. Tenemos cosillas chidas. Tenemos cosillas interesantes. Así que pues bueno, los tenemos para que los vean. Los analicen mis compañeros. Vamos a la siguiente información amigos. Vamos a darle. Vamos a ver qué pedillo. ¡Qué buen servicio! Y bueno, la siguiente imagen amigos. Tenemos los futuros eventos de la temporada 2. Aquí vemos que se vienen para el día de 1 de marzo. Que viene siendo para mañana. Tengo entendido. Y bueno, básicamente dice. Calendario de lanzamiento de los próximos modos de juego. Abajito nos dice. Juego de red. Batalla grupal. Y contacto de juego. Y bueno, vamos a la siguiente información amigos. Aquí tenemos el calendario de esta semana. Así que vamos a verlo. Vamos a comenzar con las cajas de este personaje zombie. Que ya han salido en el juego. Para el siguiente día. Me parece que es el día de hoy. No hay nada. No tenemos nada nuevo. El día siguiente amigos. Tenemos este evento. Aparentemente es el evento que les comentaba. Al día siguiente tampoco tenemos nada. Y después de este día. Tenemos varios eventos bastante importantes. Aquí los vemos. Aquí les hago un zoom para que los vean. Y ya para terminar amigos. Pues ya no vemos nada. Así que bueno. Aquí tenemos el calendario. Para que lo vean. Para que lo chequen. Y bueno amigos. Ya como tema final. Les quería comentar. Que siguen baneando las cuentas. La gente sigue haciendo sus maldades. Aparentemente mucha gente de Trovo. Personajes ahí que hacen stream en Trovo. Les han quitado las cuentas. Apenas el día de ayer. Así que bueno. Siguen con este temita de los baneos. Para que tomen sus precauciones. Este pongan de vuelta el modo transmisión. Ya que esto todavía no termina. Y bueno. Ya cuando Activision quite todo esto. Pues ya les mencionamos en un video que lo quiten. Pero de momento pónganlo mis compañeros. Porque se está poniendo bastante feo. Y pues bueno mis compañeros. Yo me despido de este video. Espero que les haya gustado. Que les haya agradado. Ya saben. Suscríbanse al canal. Denle un fuerte like. También activen la campanita de notificaciones. Y pues bueno amigos. Les dejo los saludazos. Hasta la vista. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.